como diríamos, por la curia. Pero vamos a otro tema, una carta que queremos compartir con ustedes, un tema de lo que está pasando al interior del PPC, un partido político en el que según todo indica, de alguna manera se están produciendo grandes rivalidades y pugnas. Nosotros suponíamos que el Congreso que se llevó a cabo hace dos semanas, de alguna manera había logrado conciliar posiciones y habría fortalecido la unión. Nada más lejos, hemos tenido acceso a una carta dirigida este fin de semana por Lourdes Flores Nano a Raúl Castro. Enemigos íntimos, una carta redactada por una Lourdes Flores distinta, completamente distinta a la que acostumbramos ver, con esquina, con barrio. La carta empieza así. Estimados amigos, leo con suma mortificación un acta que no da cuenta de los acuerdos adoptados. Por favor, no se excedan que las cosas tienen límites. El tema en discusión, la manera de elegir internamente a los candidatos del PPC con miras a las elecciones municipales y regionales. Entonces, Lourdes continúa después de explicarle estas cosas respecto al tema de estos acuerdos. Te ruego, Raúl, que no cometas el error de enviar un texto de acta que no corresponde a los acuerdos adoptados. Este correo es una formal constancia respecto de un acta que no da cuenta de acuerdos partidarios. Más aún, dice los tergiversa. Esto es lo que señala Lourdes Flores Nano. Vamos con el otro texto en pantalla, por favor, señor director, que quisiera poder verlo para estar segura de lo que estoy leyendo. No, acá no lo estoy viendo. Si pudieran, por favor, ponerlo acá. Ya. Estoy enviando copia de este correo y de mis notas al acta al doctor Luis Bedoya Reyes, a los parlamentarios y a los regidores metropolitanos con quienes he coordinado posiciones en el último Congreso. Un afectuoso saludo y con un lamentable sinsabor al constatar que no se entiendan los mensajes políticos y lo que es peor, no se aprecia la actitud considerada de una amiga. Y aquí viene la mejor parte para que no les quede duda de lo que siento y como parece no entender, aquí señala Lourdes Flores, lo digo brutalmente y sin anestesia. Pude barrerlos con los votos y hubieran tenido una derrota aplastante. Preferí un acuerdo porque creo que es lo mejor para el partido. No pretendan cambiar los acuerdos con un acta que acomoda lo acordado. Firma Lourdes Flores Nano. Pero ahí no queda la carta. Posdata. Aprovecho la ocasión para pedirles una conversación, ojo que ahí viene, sobre la estupidez de convertir la Comisión de Ética en un instrumento político. Después del Congreso tiene que venir una etapa de distensión y no de pequeñas vendetas. Las primeras manifestaciones, entre paréntesis, secada, Karim García, reflejan miopía. Una carta que sin duda refleja que la situación al interior del PPC está que arde. Nosotros hacemos una breve pausa en el programa. No se muevan. Más adelante, la lamentable, la calamitosa situación de los puentes en la ciudad de Lima. Ya regresamos. Puentes que se caen a pedazos en plena ciudad capital. Cualquiera con total facilidad puede sacar los bloques de cemento aquí. Infraestructuras demasiado antiguas. Chiferes que las golpean con total indolencia e impunidad. Lo golpeó, lo está raspando. Lo está raspando, exactamente. Oye, está que va a matar. Chiferes que las golpean con total indolencia y impunidad. ¡Chiferes que las golpean con total indolencia! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.